Los artículos de fe juegan un papel importante en las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué son los artículos de fe y cómo surgieron? En 1842, cuando la Iglesia Mormona, cuyo nombre correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, era nueva, John Wentworth, editor del periódico Chicago Democrat, le escribió una carta a José Smith, presidente y profeta de la Iglesia, que vivía en Nauvoo, Illinois. Wentworth pidió información sobre el origen de la joven Iglesia y sus creencias básicas. José estaba renuente a registrar o declarar oficialmente un conjunto de creencias de la Iglesia, porque creía que la restauración de las doctrinas y enseñanzas del Evangelio de Jesucristo seguía, un principio al que los Santos de los Últimos Días se refieren hoy como revelación continua. José dijo, los Santos de los Últimos Días no tienen credo, sino que están dispuestos a creer todos los principios verdaderos que existen, tal como se manifiestan de vez en cuando. José creía que debía haber espacio para la revelación continua de Dios a través de sus profetas. Sin embargo, José le escribió una respuesta a John Wentworth, conocida como la carta a Wentworth, que resulta que Wentworth ni sus socios la publicaron. La carta a Wentworth que José redactó la publicó él por primera vez en el periódico de los Santos de los Últimos Días, Times and Seasons, en marzo de 1842. La carta concluía con una lista de 13 párrafos que, en los siguientes 40 años, se convirtieron en un fundamento importante de la doctrina de la Iglesia. En octubre de 1880, en una conferencia general de la Iglesia, se dio un título a esa lista de 13 puntos de creencias, los artículos de fe, y se canonizó como parte de un libro de escrituras llamado, La Perla de Gran Precio. ¿Qué dicen los artículos de fe sobre lo que creen los santos de los últimos días? Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo, segundo, arrepentimiento, tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia Primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las diez tribus, que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio. Que adoren como, donde o lo que deseen. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos.